Filtran que la hermana de Casu fue la culpable de su separación con Christian Nodal. A una semana de la inesperada separación entre Christian Nodal y Casu, un mar de rumores e intrigas ha inundado el panorama mediático, apuntando a la familia de la cantante argentina y en particular a su hermana, como la posible causa de la ruptura. La periodista Ana María Alvarado, conocida por sus exclusivas en el mundo del espectáculo, ha revelado detalles que avivan las especulaciones sobre el fin del romance entre los artistas. Según Alvarado, la dinámica familiar de Casu, donde las peticiones de ayuda económica eran frecuentes, habría incomodado a Nodal, quien ya había vivido una situación similar con su expareja Belinda. En la relación entre Nodal y Casu puede ser un poco tóxica, porque según me cuentan, ya sabes que jalan con toda la familia, comentó Alvarado en el programa Sale el Sol. Entonces las empiezan a incluir en la familia de que, quiero que a mi mamá le des esto, a mi hermana le des esto, y ahí hubo algún problema con una hermana de Casu y Nodal, agregó. La periodista sugiere que Nodal, harto de repetir el patrón de mantener a la familia de su pareja, decidió poner fin a la relación con Casu para evitar repetir los errores del pasado, especialmente con su historia con Belinda. A pesar de los rumores que circulan, tanto Nodal como Casu han optado por mantener un discreto silencio, dejando a sus fanáticos y a la prensa en la incertidumbre. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido las especulaciones sobre su separación, alimentando aún más la intriga en torno a su relación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.